Música Partes de un dictamen criminológico Cuando tratamos el tema de la peritación criminológica, debemos explicar que el criminólogo puede aportar un documento sobre su pericia, pero este documento tendrá características especiales de acuerdo a la institución a la que lo entrega. Estas instituciones pueden ser diversas. Hablando de ellas, el criminólogo puede ofrecer su dictamen en Centros penitenciarios Centros de internamiento para adolescentes Procuradurías a nivel federal o estatal Subprocuradurías especializadas o regionales Tribunales en materias diversas Pese a lo anterior, en este apartado solo atenderemos a una estructura generalizada del informe criminológico El informe criminológico, que es elaborado en un centro penitenciario, consta de partes de utilidad penitenciaria, como el diagnóstico, el pronóstico y elementos para decidir sobre el tratamiento. Este documento se elabora por el criminólogo clínico y es un estudio biopsicosocial. Puede constar de las siguientes partes Rubro Donde se indican el número de expediente, la fecha de estudio, la situación jurídica del reo, etc. Datos generales Los que individualizan al sujeto en estudio Informes del área jurídica Que contenga el tipo de delito, su forma de consumación, el lugar, el grado de autoría, las agravantes, las atenuantes, etc. Estudio de la esfera biológica Obtenido por el informe médico Se anotan datos relacionados con los antecedentes patológicos familiares, los antecedentes patológicos no familiares, los trastornos fisiopatológicos, etc. Estudio del área personal O esfera psicológica Obtenida por el informe psicológico, se anotan datos como rasgos de carácter, temperamento, control de impulsos, tolerancia a la frustración, entre otros muchos datos. Estudio de la esfera social Estudio de la esfera social Obtenido del informe de trabajo social, se anotan datos relacionados con el grupo familiar primario, con el grupo familiar secundario, con las habilidades sociales, etc. La criminodinámica Donde se exponen los factores predisponentes, los preparantes y los desencadenantes que tuvieron lugar en la comisión del delito Diagnóstico de peligrosidad Donde se exponen los indicadores de la capacidad criminal, la adaptabilidad social y se establece la peligrosidad Pronóstico Basado en todo el estudio y en la estrategia de tratamiento, se aproxima a un pronóstico favorable o desfavorable En conclusión, y pese a todo lo dicho, los apartados anteriores son genéricos y no exhaustivos Por lo que, quien se desempeñe en estas funciones, deberá y necesitará de las capacitaciones pertinentes para la elaboración de este documento Tan especial como lo es el informe criminológico